¿Qué pasó entre la SEDO y SEPA? ¿Qué pasó? Que no me gusta. Es decir, hay varias cosas del flujo de trabajo con alineadores que no me gusta. En primer lugar es planificar de aquí a un año vista. Correcto. Bueno, que dependes del paciente también. Bueno, no, eso son otra serie de limitaciones que podemos hablar. Pero digo en cuanto al flujo de trabajo. A mí planificar cosas... O sea, nosotros cuando hacemos tratamientos con ortodoncia fija, con brackets, obviamente planificamos todo. Pero tú tienes cierta cintura, tienes la capacidad de modificar y adaptarte a las diferentes tesituras que pueden pasar durante el tratamiento. Otra cosa de las que no me gusta es eso, el trabajar por hipercorrecciones. Porque, ¿cuánto sobrecorriges? Claro, claro. ¿Por qué se sobrecorrige 0,5 milímetros más la sobremordida? Y si se expresa, ¿qué hago? Vale, sé que mi trabajo como ortodoncista es ir monitorizando y si veo que ya he llegado al objetivo, parar. Pero, claro. Si yo llego al objetivo antes y estoy hipercorrigiendo un montón de movimientos porque sé que no se van a expresar, si se me ha expresado el de la sobremordida pero no se me ha expresado, por ejemplo, una rotación o una expansión, claro, sí, dicen, bueno, sí, escaneas y vuelves a esto. Pero es un sistema de trabajo que a mí no me gusta porque vuelves a tener que volver a planificar, volver a hipercorregir y dices, no, y es que esta vez ahora se me ha corregido o se me ha expresado bien la expansión pero no se me ha expresado bien otra cosa. Entonces, es una sistemática de trabajo que a mí no me gusta. A mí me gustaría más trabajar por fases en que yo, por ejemplo, trabajar una fase de expansión de 10 alineadores no se ha expresado, te doy tres más de expansión. Pero te digo una cosa, me está gustando mucho porque esto que me estáis contando, porque creo que la gente se va a dar cuenta de que, hostia, que tiene su miguel y su know-how, además. Hombre, yo creo que aquí David discrepará porque a David le gusta, o sea, el sistema de trabajo con alineadores le gusta, entonces me gustaría que también él diera su punto de vista porque ya digo que esto es mi punto de vista y sé que David creo que en parte no lo comparte, entonces, pues oye, que aquí haya los dos puntos de vista. No, yo creo que en la base más o menos coincidimos. A mí, yo creo que también el tener que trabajar por hipercorreciones al final no deja de ser una limitación que nos estamos inventando. O sea, el problema que tenemos aquí es que, como hablábamos antes, los algoritmos no son realmente tan buenos y la literatura no está tan avanzada como para saber exactamente hasta qué punto tenemos que hipercorrecir las cosas para que lleguemos al resultado final. Ahora mismo nos estamos basando todo un poco en opiniones de expertos, ¿no? Tenemos ahí la baza, como decía David, de, bueno, pues si veo que no se está expresando, sigo adelante, pero si veo que se está expresando, pues paro, ¿no? Y a veces el tener que parar, pues sí que te fuerza a tener que, pues que volver a hacer una replanificación. Entonces es un poco... Sí, bueno, que al final quieras que no, es un coñazo. Bueno, es tu trabajo, pero digo que no es un trabajo eficiente. Exactamente. O sea, nosotros trabajamos, nosotros nos gusta, y David también es un obseso de la eficiencia porque lo hemos hablado doscientas veces, y esto no es la sistemática de trabajo más eficiente desde mi punto de vista. Vale, y entonces hemos hablado de Invisalign, SureSmile, Spark, ¿qué diferencias hay de Spark con Invisalign? En cuanto a sistemática de trabajo y en cuanto a material de los alineadores, porque yo he escuchado como que es la verdadera competencia. La realidad que hay un poco aquí con esto es que lo que cambia un poco de Spark al resto de empresas obviando Invisalign es que tiene detrás a una casa comercial que ha metido muchísimo dinero. O sea, esa es la cruda realidad. No es que tenga algo especial que lo separe realmente de lo demás, que no vaya un poco ligado a que tienen un apoyo económico muy grande que les permite tener unas infraestructuras adecuadas, sobreadecuadas. Corregidme si me equivoco, pero hay como dos tipos de materiales. Sí, tú puedes elegir dos tipos de alineadores. ¿Qué son? ¿Polibritano? El PETG y el TGU creo que son. Pues uno es más traslúcido, más traslúcido, pero porque tiene peor comportamiento, o peores propiedades mecánicas, mientras que el otro es, digamos, se parece un poquito al de Invisalign, que es más amorfo, y al ser más amorfo no estás traslúcido, pero tiene mejores propiedades mecánicas. ¿Y tú como ortodoncista o yo como dentista puedo comprar ese material? ¿O uno similar? Sí, de hecho hay casas comerciales que tienen alineadores, o sea, las planchas para hacer alineadores mejores. ¿Las planchas para hacer alineadores de qué grosor tiene que ser? Porque eso también tiene que influir en las propiedades mecánicas, ¿no? De las fuerzas y demás. Influyen un montón de cosas, desde la línea de corte, al tipo de material, al grosor, como bien dices. Vamos, que esto no es coger las planchas de SIS de... No, no. De lo que sea y venga. No, pero por ejemplo, a ver, hay unas planchas que funcionan muy bien, que son muy buenas, que son de triple capa, que son de la casa Cendura, que son los... Se puede decir la referencia, ¿eh? No, no, son de triple capa, pero es que cada plancha te cuesta 6 euros. Entonces dices... Entonces... Estamos hablando entonces de lo que es el alineador premium, ¿no? El que mejor es propiedades a una, ¿por qué? Porque al ser triple capa, a una PETG y TGU. Entonces, a una las dos propiedades. Obviamente en el momento que tú interpones una capa de un material más amorfo, la deslucidez la pierdes. Sí, bueno. Pero las demás propiedades mecánicas, a las aúnas. Dirías que solo me faltaría comprar un sello de poner Invisalign, estrellita esa y para adelante. Prieto y Serrano, mejor. Cuéntame, tú, David, ¿qué marca de alineadores estás utilizando? Yo ahora mismo, todos los tratamientos que tengo son con Invisalign. Todo Invisalign. Nunca he utilizado Spark y de hecho, mi idea no es no utilizarlo hasta que evolucione todo un poquito, porque más allá de todo el bombardeo comercial, yo no sé exactamente las propiedades de sus materiales, no hay nada publicado quitando un estudio que hay que compara las plantillas de pegar ataches de Spark con las de Invisalign, no hay nada, no hay nada. O sea, es todo deterioro. Es como volver al 2004. Coño, pues es increíble. Es increíble que sin haber nada, el rumor, el humillo, lo que se comenta en la profesión es que Spark es la competencia, pero vamos. Es que ha hecho una cosa muy bien. Es... Invisalign tiene dos tipos, el IT y el full. Que tienden que van en función de más o menos alineadores, ¿no? La cantidad de alineadores. Spark ha ido a por ese típico tratamiento que te gustaría que fuera, entrara por el lite, es decir, que fuente y que te supuso que también que te saliese más barato, pero que tiene alguna limitación o que se te queda un poco corto los alineadores que te da... Bueno, tan simples. Vamos, que ofrece más por menos dinero. Sí, mira, para que te hagas una idea, Invisalign iba a quitar para los tratamientos lite el segundo refinamiento. Iban a ser solo 14 alineadores y un refinamiento. Cuando salió Spark, que sacó el producto de Spark 20, que son 20 alineadores y dos refinamientos, Invisalign recogió cable y dijo, vale, no, mantenemos los dos refinamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a competir por esos casos que son clases 1 con apiñamiento, pero que muchas veces no te da con 14 alineadores. Entonces, es que es la indicación ideal para los alineadores, una clase 1 con apiñamiento. Entonces, va a ir a por un nicho que es donde todos queremos estar. Entonces, ha jugado bien. ¿Qué es lo que ha hecho? Encima, poner unas condiciones iniciales, te ponen, pues lo que hablábamos antes, te pongo el cebo para que te ponen este año unas condiciones muy buenas para que el día de mañana de repente digas, pero ya estoy dentro de la rueda, que es como funcionan estas empresas, que es por eso que a mí no me gusta, porque es que es todo el rato tenerte en una rueda. Entonces, la gente, me acuerdo cuando fuimos al congreso de la SEDA, me decían, no, es que tú tienes una cruzada contra los alineadores. Que va, que va. Si yo estoy, bueno, ¿cuántas veces te hago preguntas de cómo hacer, cómo imprimir modelos para estampar? No, no, yo, me parece que los alineadores son una herramienta buenísima, pero lo que no me parece es la filosofía de estas empresas, que al final, oye, como empresas, son pedazo de empresas. O sea, si yo fuera empresario, me encantaría que mi empresa fuese como ellas, pero yo no soy empresario, soy ortodoncista. Entonces, entonces todavía, por lo que estoy intentando desgranar, es que vosotros, en la consulta en la que trabajas, en Périto y Serrano, lo que hacéis es, hacéis vosotros, planificáis vuestros movimientos y os imprimís los modelos y hacéis vuestras férulas. Eso es, nos hacemos nuestros propios alineadores, eso es. ¿Y qué tal, cómo está yendo? ¿Por dónde habéis empezado? Pequeños apiñamientos. Obviamente, pues hemos empezado pequeñas recidivas, pues, pues como empezó, todo el mundo con los alineadores, o sea, todo el mundo empezó con los alineadores, con los movimientos, no empezó con una distalización secuencial en una clase 3, no, pues empezó con movimientos sencillos, pero creo que todo el mundo, o sea... ¿Y en cuanto a ahorro económico? ¿La sensación? O sea, sí que hay un ahorro económico. A ver... Entiendo que el ahorro económico tenemos que ponerlo en función del tiempo que te lleva a hacerlos y recortar los exes y demás, que eso no es moco de pavo. Y luego creo que te cobran las empresas pues Spark, Invisalign... A ver, todo esto... Claro, Tú como ortodoncista, si un ortodoncista quisiera implementarlo en su consulta, ¿qué es lo que necesitaría? A ver, no, no, es que claro, y esto es una cosa que yo lo tengo... Porque yo me he encontrado con ortodoncistas de primer nivel que me han venido a preguntar de quién es una impresora y decirle, muy bien, esta es la impresora, y ahora decirme, ya la quiero, los modelos. Pero ya tienes algún software, no, tienes un no sé qué, no tiene nada. Entonces, no saben ni los softwares que hay dentro de la profesión en ortodoncia para hacer este tipo de tratamientos o si las empresas le van a proveer los modelos o no, o sea, ahí, mare magnum. A ver, lo primero, es que hay realidades muy diferentes, es decir, yo tengo la grandísima suerte de que estoy en una consulta de lunes a viernes con unos medios, y es exclusiva de ortodoncia, que tiene unos medios que, por ejemplo, un ortodoncista que trabaje el lunes en Ocaña, bueno, en Castilla-La Mancha, el martes en Madrid, el miércoles en Galicia. Bueno, pero por lo que estoy viendo, entonces, ¿decomiendas que la gente se forme en impresión 3D y en hacer sus propios alineadores y demás si uno, entiendo, si trabaja siempre en el mismo sitio y si tiene volumen de trabajo y se dedica a ortodoncia exclusiva? No, 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 no es tan así. O sea, quiero decir que es cuando uno tenga la posibilidad, a ver, esto requiere tiempo. Por supuesto. Requiere tiempo. Curva de aprendizaje, que es lo que más tiene. Entonces, para poder dedicarle ese tiempo de aprendizaje o tienes tiempo libre o... O fines de semana. O es, bueno, que es tiempo libre o no hay manera de implementarlo porque al final encima el salir de la zona de confort es complejo porque a la mínima que tú tengas algo que no va bien dices, bueno, pues lo paso por esto y ya está. Correcto. Yo hice un curso del primer curso que hice de alineadores que me hice después de tu curso de impresión es de un tío que decía que cuando dio el salto al digital de verdad fue que cuando le vino un amigo suyo que se había divorciado y se estaba abriendo su consulta, cuando se estaba abriendo la nueva consulta que se había separado de la mujer, le vendió todo lo analógico. Le vendió todo lo de la batidora de Skyola, todo, todo se lo vendió. Dijo, porque sabíamos, veíamos que a la mínima en cuanto había un poquito, íbamos un poquito apurados de tiempo, siempre tirábamos de lo mismo y esto pues, dar ese salto es difícil y da miedito porque tú estás con vos. Necesitas, por supuesto, un escáner intraoral, una impresora, unas resinas. Hay muchas cosas que necesitas, pero ya digo. Pero tú estás, o sea, una clínica al menos, lo que se respira, lo que rezuma es que la cosa va por buen puerto más o menos. Bueno, tiene, biomecánicamente son plásticos, o sea, mejoré, entonces... Pero entonces usas el de 6 euros. Lo hemos probado, pero no lo usamos. Vale, vale, vale. Pero, pero, biomecánicamente son plásticos, entonces, nosotros le vemos una serie de ventajas, pues como es tener el control absoluto de la secuencia, que también lo tienes con Invisalign, ojo, pero tienes que tener una comunicación con el técnico bastante fluida y nosotros, pues no sé si es que no hablamos muy bien o no nos expresamos muy bien, pero teníamos muchas veces problemas de comunicación con los técnicos. ¿Y tú, David? ¿El otro David? Yo a medias. Generalmente me suelen entender. Generalmente. Hay veces que no. De hecho, hoy, por ejemplo, en un caso así complejo que estoy revisando, hay para atrás. Pero generalmente sí. También he de decir, en defensa de los técnicos, que la gente muchas veces manda unas instrucciones bastante ambiguas. Claro, bueno, sí. Se manda las instrucciones bastante ambiguas con no sé lo que quiero, más... Eso seguro. Lo que están pisando es un ingeniero que no tiene ni idea de ortodoncia, que ni siquiera es protésico el ingeniero. Bueno, ni eso. No, a ver, que eso es un gol que nos quieren colar. No, no, no. Que no son ingenieros y son protésicos. Yo he hablado con gente que trabaja para Invisalign. Un tigua higienista de la consulta y dábamos las gracias que nos tocase ella de técnico porque era la única que nos entendía. Y ella es higienista. Yo he coincidido con gente que ha salido del módulo de FP de prótesis y sin haber hecho nada para Invisalign a mover dientes. Entonces, bueno, tendrán que justificar el precio por algún lado. Serán ingenieros, no sé, yo sé lo que cobra un ingeniero porque le pago todos los meses a un ingeniero y sé lo que cuesta. Bueno, España es barato. Bueno, yo lo comparo con... Bueno, yo veo mi cuenta bancaria y veo que hace... Pero bueno, no pasa nada. Vamos a pegar entonces un salto y hemos hablado de estas casas Invisalign, Spark, QuickSmile, DoctorSmile, Impress, no sé cuántas más habrá. No, QuickSmile es española pero es como... Es como estas. ¿Cómo estás? Eso es. Vale, pues... DoctorSmile, Impress, no sé cuántas más habrá por ahí que seguramente... Que te vas a un sitio, te escanean y te mandan los alineadores a casa. Las 20, 14, 10 febras, lo que sean. Eso es. A ver, antes ha dicho David una cosa que eran las direct to consumer que yo creo que en España eso no es posible. De hecho, por eso están las clínicas estas que ellos te dan la... Sí, sí. Van a la clínica y son las que te lo hace... Está prescrito por un odontólogo que encima ellos lo ponen en su página web. Un odontólogo colegiado... Bueno, es que si no fuese odontólogo colegiado no podría ejercer. O sea, panadero, panadero. Solo faltaba. Solo faltaba. Entonces, en España son todas prescritas por un odontólogo y como no hay la ley de especialidades, pues... No, es que a ojos de la ley yo y él somos lo mismo. Bueno, pero igual que vosotros podéis hacer carillas. No, claro, es que por eso sabía que ese tema no se iba a llegar. O, por ejemplo, blanqueamientos. A mí me hace gracia cuando en las consultas hacen los blanqueamientos pero luego me preguntan hasta cuándo tienen que blanquear. Pues yo les digo cuando tú veas que te vienen de blanquear con los medios que tú estimes oportunos para ese blanqueamiento. Yo sé cuándo tengo que pararlo. Tengo un espectrofotómetro, mi ido, pero... Entonces entiendo que eso es formación. Entonces aquí vamos a abrir un poquito el melón este que pasó. ¿Qué pasó entre Asedo y Sepa? ¿Qué pasó? Pues si no entiendo... A ver... ¿A quién entiendes? ¿Es Asepa o Asedo? Yo entiendo Asedo. ¿Asedo? Sí, y entiendo Asepa. Bien, bueno, me entiendes a los dos. O sea, te quiero decir, yo me puedo poner en los zapatos de los dos. Obviamente, como ortodoncista... Vamos a ponernos un poquito en contexto. Invisalign, ¿no? Hice un taller como de Invisalign Go creo que es para Asepa, ¿no? Eso es. Y entonces... Movimientos de 5 a 5. Bueno, David se conoce mejor ese producto. O sea, yo creo que David lo va a describir bastante mejor. Me he metido mucho a investigarlo porque cuando entro en ese tema me pongo de mal humor. Yo lo que conozco es que son como movimientos ortodónticos limitados para... Preprostodónticos. Sí, pues son, bueno, preprotesicos o te dicen en Sepa para meter las raíces en cortical. O sea, sí. Movimientos limitados. Eso es. Que no debería... De 5 a 5. Que si fuese así no debería levantar la suspicacia de los ortodoncistas porque yo no me voy a meter en un caso complejo con la boca he hecho un desastre para hacer con alineadores. ¿Me explico? Entonces, yo que haya tanta suspicacia no sé si es porque esa limitación de movimientos a lo mejor no es tal. ¿Vale? Yo lo... Porque lo veo como el cebo que quieren... O sea, es que ellos quieren venderte... A ver, ellos... Ellos le quieren dar valor al producto. Es decir, ellos quieren saltarse al ortodoncista o al odontólogo. Ellos quieren... Ellos quieren dar valor al producto y que la gente piense que es el producto el que hace las cosas. Y eso lleva una planificación detrás y unos conocimientos detrás. Y tú, pues si es que es el ejemplo de siempre. A mí me puedes dar un Fórmula 1, el Fórmula 1 de Fernando Alonso, que probablemente se me cale sacándolo. Y con esto se pueden hacer mil ejemplos. Mil ejemplos porque es que es así. Es que volvemos a lo de siempre. Es una herramienta. Los conocimientos siguen siendo los de hace 100 años. Y la pregunta es ¿por qué se levantó el revuelo en la SEDO? ¿Por qué surgió la SEDA? ¿En la SEDO no había al principio el mojo? A ver, David. Yo creo que ahí ha habido quizás un malentendido entre varias partes. Porque yo creo que desde un principio la institución de la SEDO que más bien ha sido bastante clásica y conservadora por decirlo de alguna manera pues ha tardado mucho en validar los alineadores como una técnica de ortodoncia. No sé si por desconocimiento en cierto modo o un poco Sí, quizás como un poco de simplificación porque al final como la base científica es muy pobre todavía a día de hoy pues muchos ortodoncistas reputados ni se animaron a intentar tratamientos con alineadores. También ha habido un poco de banalización con lo mismo de los setas virtuales al final lo mandas te hace no sé qué y tal. Entonces por ahí hubo una vertiente de varias personas entiendo que vieron un negocio en la formación de una nueva sociedad que aprovechas eso por el tirón comercial también y el interés que tenía por parte de los ortodoncistas más jóvenes al final. Porque además he visto una fotografía de la última SEDA 1500 personas y una burrada para ser una sociedad relativamente joven. ¿Sabes a qué lo hace mejor lo de la SEDA y la SEDO? No sé si yo soy bastante de fútbol pero y no sé si seguís pues toda la polémica que hubo con Juanma Castaño con el periodismo cuando Ibai Llanos el streamer apareció en la presentación de Messi. Pues esto lo veo igual. La SEDO son los periodistas la SEDA son los streamers. ¿Qué ha pasado? Que durante mucho tiempo se ha banalizado a toda la gente que hacía alineadores o a la gente que hacía Twitch o era streamer. ¿Qué pasa? Que la gente joven y no solo la gente joven los consumidores es decir cada vez la gente demanda más alineadores quería otra cosa y cuando se han dado cuenta pues yo creo que ya era tarde y les había adelantado por la derecha. Y ahora es cuando quieren no volver a reunir. No, ya se han unido. Ya se han unido. Se han unido porque sí, se han unido. O sea, digamos que ha ganado la SEDA claramente. Bueno, su objetivo lo ha cumplido. Ha ganado un poco los dos. Pero al final porque al final la SEDA no deja de ser una escisión que se hizo un poco ahí y que tenía en algún momento iba a acabar desapareciendo no era evidente. Yo creo que la parte que dirigía la SEDA ha salido beneficiada de la unión SEDO-SEDA y la SEDO también ha ganado un montón de gente que quizás lo veía como una sociedad un poco encasquillada en el pasado con una nueva actualización. Entonces yo creo que en ese aspecto y además con toda esta batalla que hay de la Líde de Especialidades han ganado todos. Sí, de hecho la parte ha sido Invisalign creo que de esta unión porque ha habido ahí esa vertiente de cambio. Pero sí, al final yo creo que luego lo que íbamos antes de la disputa que hay aquí entre SEDO-SEDA por estas competencias del Invisalengoyo yo coincido realmente con David yo creo que aquí por un lado hay como una intencionalidad de darle importancia al producto y no al valor del profesional y que al no disponer legalmente de una ley de especialidades en las que las competencias quedan un poco a juicio de la ética de cada profesional pues podemos encontrarnos con profesionales que cuando no manejan un campo pues no se meten o se forman para poder meterse en ese campo que sería más lógico o hay profesionales que directamente o por ignorancia o por falta de ética pues pueden meterse yo que sé es decir te miras los casos de idental de gente haciendo cirugías de allonfort dirigidas por una persona que llevaba dos meses más que ellos ejerciendo entonces ese tipo de locuras que a mí me parece una salvajada para los pacientes en primer lugar pues legalmente se pueden hacer en España un fast and foolish que se llama exactamente pero este tipo de cosas cuando no hay ningún tipo de control legal pues yo creo que ha habido hay una ruptura en la convivencia que había entre las distintas sociedades de forma muy evidente igual las limitaciones que se supone que se supone volvemos a lo mismo que debería tener la competencia de cada especialista que sigue siendo otra vez entre comillas porque realmente no hay especialidades y al ver se amenaza de esa convivencia pues ha empezado pues todo esto de banca y perdón antes de pasar pero es que creo que en ortodoncia o sea entiendo que la ley de especialidades tiene sus dificultades de aplicar en periodoncia cirugía prótesis porque porque muchas veces se solapan pero es que la ortodoncia es que creo que está el campo está delimitadísimo mover los dientes es ortodoncia me ha gustado mucho esta puntualización esta última bien pero ahora yo entonces voy a hacer aquí una analogía porque también creo que la gente que nos está viendo en el canal dé su opinión vamos a poner un ejemplo vamos a pasar a la parte formativa o sea vosotros os habéis formado durante tres años en ortodoncia sí ok ortodoncistas os dedicáis a mover dientes muy bien yo me he dedicado durante tres años a prostodoncia estética blanqueamientos carillas y rehabilitación perfecto si vosotros ahora os hacéis un cursito de tres o cuatro módulos para hacer unos composites y unos blanqueamientos podéis hacerlo podéis hacerlo y estáis en todo que podamos no significa que estemos de acuerdo o sea yo sé que ahora mismo mucha gente puede hacer alineadores pero yo no estoy de acuerdo y yo tampoco ahora estoy hablando de composites de composites para unos cierres de diez temas nosotros lo derivamos todo no sí no no pero habrá porque es nuestro criterio habrá muchos compañeros que conozcáis que seguramente no creo que lo hayan hecho sin formación sino que se han editado un curso de formación continuada de lo que sea para hacerlo porque yo me lo encuentro pero insisto como no lo comparto pues que si que haya gente pues tú David tú David yo realmente no lo hago yo lo derivo también pero sí que es verdad que entiendo que hay gente que es un poco más limitada se meta en esas cosas claro yo no estoy defendiéndolo me refiero porque yo tampoco defiendo haber hecho un máster de tres años y ahora hacer un curso que ahora vamos a hablar de eso de tres, cuatro módulos o cinco y ponerme a hacer alineadores que yo diferencio yo estoy en mi consulta que hablo con David una cosa es mover un diente para una cosa que no lo voy a derivar a los ortodoncistas porque el paciente si no se lo hace es un diente yo no he hecho ni tres dientes ni seis dientes me entiendo o sea no me meto ni en eso pero sí que hay gente que con la publicidad por profesionales reputados del mundo de la ortodoncia ¿sabes? montan X cursos que te hacen ver como que oye que son tres o cuatro módulos que te van a enseñar las bases y que te vas a poder resolver he leído en un curso hasta el 95% de las maloclusiones sí, sí bueno vale y pero entonces y yo le doy la vuelta o sea esto ha pasado con ortodoncia los de sepa que son cirugías sí, sí los implantes y que los de sepa que es una sociedad científica muy seria en la que la bibliografía todo el tema científico tú imagínate que a los ortodoncistas nos diese por empezar a hacer alarmamientos coronarios con osteotomías bueno bueno sí, sí, sí yo me veo la cúpula mayor de la de la seda o sea de la sepa pues pues poco menos que mando ortodoncistas en plaza pública en cada congreso dos o tres sí, como un cabrito pues siete vírgenes pues eso lo mismo vale hay una parte de la zona de gala con hogueras con ortodoncias sí lanza tu ortodoncia bueno de la formación de estos cursos ¿qué información tenéis? ¿qué sabéis? porque yo sí que he visto a yo sí que he visto a gente que se ha formado como vosotros en un máster de ortodoncia que luego sí que ha incorporado a lo mejor esa formación que sí lo entiendo más que es el caso tanto de David como el mío un reciclaje o más conocimiento o una técnica especial yo que sé ¿sabéis? un grupo tres o cuatro módulos pero lo que sí que estoy viendo porque lo está viendo esta tarde es que está abierto a cualquier profesional de la odontología entonces yo que no tengo bases en nivel de ortodoncia me apunto a eso vosotros que habéis cursado cursos yo sin tener ni idea de las bases de la ortodoncia ¿a dónde llego? hablamos antes que yo creo que hay un problema muy gordo y es que estamos pasando de una ortodoncia simplificada a una ortodoncia absolutamente banal o sea las bases las bases biológicas la gente las desconoce muchas veces porque se forman a veces de cursos de fin de semana y yo te hablo de gente que se dedique imagínate a la prostodoncia y a mayores hace formación de fin de semana de ortodoncia yo te hablo de gente que tiene másteres de ortodoncia que han hecho pues de forma parcial o haciendo un conjunto de pequeños másteres de ortodoncia entonces ahí al final el problema que yo veo es que se dejan un poco a criterio personal de cada uno es decir pues yo no me meto como dices tú pues yo veo por ejemplo pero yo igual pues me aventuro a hacer un contouring en un borde distal de un incisivo superior para no mandárselos de estética pero sí eso me lo mandas a mí y te lo llevas de vuelta claro quiero decirte que hay ciertos límites que cada uno puede escoger pero igual si tengo que hacer una rehabilitación de superior e inferior pues evidentemente lo hago yo igual que no me pongo a hacer alargamientos coronarios y este tipo de cosas pero como no hay un marco legal que regule eso al final de persona y hay gente que se puede meter a hacer cosas por desconocimiento de los problemas que pueden venir por delante que es donde vemos nosotros el problema que hay ciertas especialidades pues cirugía prótesis ortodoncia un poco endodoncia que que como no conozcas la base teórica y biológica pues puedes generar problemas muy gordos y mucha gente no es consciente de esto y es donde yo creo que está el problema si hay gente que está formada o sea yo estoy seguro que podemos encontrarnos en España gente que es buenísima haciendo cirugía y que es buenísima haciendo ortodoncia o que se ha formado pero no es lo común entonces habría que ver qué clase de formación se da y cuál es la capacitación claro para que alguien quiera implementar en su consulta consulta hacer alineadores que vosotros qué formación le recomendáis la de ortodoncia pero vamos a ver mira y la de ortodoncia